Así Procedentes de Jalisco llegaron a Mazatlán Era entre gallos jugados que le gustaba pasear Eran hombres del momento, no les gustaba esperar Dijo la mano a Eliseo, esto no me está gustando Voy más nido de buitre allá por el centenario Avísale a Javier Barba que se vaya preparando Como a las dos de la tarde te dieron muerte a Belardo También le sigue Eliseo, lo mataron a Mazatlán Fuimos soldados heridos también y dieron a variar Dijo Javier malherido cuando casi agonizaba No llegaron los amigos, los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí ahorita con troca yo les cantara Como la vez marinero cañero tres piburones Cayeron fuera del agua por unos dedos traidores La vida no es buen pesebre para guardar caballones Adiós Javier Abelardo también y el vuelo salcido Que se dedico a este corrido Porque eran tres gallos finos Que vivieron a su modo y ni modo los perdimos